Hola amigos bendiciones espero todos se encuentren muy bien a petición de muchos vamos a compartir un video ahorita tutorial de cómo tocar vallenato vamos a ver cómo nos queda este video y lo voy a hacer para ayudar a muchas personas que me han escrito y me han preguntado que haga un tutorial y me voy a basar en el video que hice hace aproximadamente unos meses atrás les voy a dejar el link aquí en la descripción para que muchos de ustedes los chequen y bueno vayan a ver que tal para que vean la base que utilicé los instrumentos que utilicé y bueno en fin entonces sin antes antes de comenzar perdón les invito a que se suscriban compartan este video le den like obviamente y dejen su comentario por cualquier dudita que tengan y ya saben ya pues estamos siempre a la orden lo primero que les voy a decir es que voy a utilizar un arcorrión obviamente en el contact el arcorrión que voy a utilizar no viene en el teclado Yamaha para que los que lo quieran descargar y los que usen contact se los voy a dejar aquí en la descripción este arcorrión que suena muy bueno entonces el arcorrión suena más o menos así en la mano derecha en la mano izquierda hay una base de arcorrión que es lo que el arcorrión usa en la mano izquierda la base del arcorrión solamente recorre una octava pero con esa octava es suficiente para tocar por todas las notas digamos o sea comiencen la terminen la si se dan de cuenta después la ya viene el arcorrión normal para hacer sus melodías y todo eso voy a basarme como les dije en el instrumental que hice en el video entonces vamos a ver que tal lo sale es un instrumental que está por do mayor muy facilito voy a explicárselo detalladamente para que lo vayan entendiendo luego vamos a practicar unos ejercicios para ir adaptándonos a este género el intro perdón dice más o menos algo así perdón el intro perdón dice más o menos así el intro perdón lleva un poquito más pero vamos a dejarlo hasta acá si se dieron cuenta en la mano izquierda estoy utilizando la base que les acabo de decir he visto muchas personas que tocan en el vallenato y hacen un bajo en la mano izquierda también es válido porque a veces no hay bajista pero en el caso de haber un bajista hay una base en la mano izquierda que le da más cuerpo y le da más llena más un poco lo que es el arcorrión entonces el primer ejercicio que quiero que practiquen veamos bien y detallemos bien cómo es el vallenato el primer ejercicio en la mano izquierda si se dan cuenta hay una base que va haciendo esto o sea un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro más lento un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro esa es la base básica digamos del vallenato no siempre va a ser así a veces van a haber unos pasecitos que hay que hacer entonces en la mano derecha el arcorrión siempre va haciendo la armonía perdón, la melodía siempre va haciendo esos adornitos que adornan las canciones las introducciones la mano derecha siempre se va a encargar de hacer eso sea lo que sea sea cualquier canción la mano derecha siempre va a hacer eso a diferencia de la mano izquierda que siempre va a tener una base que va rellenando un poco más entonces el primer ejercicio que quiero que practiquen va a ser este en la mano derecha vamos a para no de una vez entrar en la melodía de la canción vamos a agarrar un do en segunda inversión pero a ese do le vamos a agregar una octava quedaría algo así disculpen si no se ve muy bien la cámara ahí déjenme checar a ver ajá disculpen si no se ve muy bien la cámara ahí es que mi celular no graba muy bien que se diga pero lo importante es que entiendan el proceso bueno el ejercicio en osita así o sea un dos tres y un dos tres cuatro un dos tres cuatro siempre llevando en cuenta y teniendo en mente que hay un tiempo que respetar entonces vamos a hacerlo lento y vamos a aplicarlo de la mano izquierda recuerden el conteo y llevar el tiempo para ir adaptando la independencia de cada mano porque hasta a mí me confunde también entonces sería algo así vamos a hacerlo más lento y luego vamos a cambiar a sol vamos a hacerlo lento vamos a hacerlo en do y vamos a cambiar a sol a ver que tal nos sale sol do do ok entonces ese es el primer ejercicio el segundo ejercicio va a ser casi igual pero vamos a agarrar un do y le vamos a agregar la sexta sería un do sexta que haría más o menos algo así y vamos a hacer casi lo mismo do y sol sol do sol jugamos si se dieron cuenta la mano izquierda se quedó haciendo la base y en la mano derecha empezamos a jugar un poquito verdad que sí entonces la melodía en la mano derecha cambia mucho depende de cada músico lo que quieran hacer la mano izquierda siempre va a mantener la base entonces lo importante es dominar estos ejercicios si dominan estos ejercicios sus manos se van a ir adaptando al género porque como les dije hasta yo me confundo es un género que siempre no practico mucho como tal pero es necesario es necesario para que sus manos se puedan adaptar ya no sé si he anotado me equivoco varias veces porque es normal o sea hay que practicar mucho para tener buena independencia en lo que es el género entonces vamos otra vez a hacerlo un poquito más rápido y vamos a cambiar los dos ejercicios que hice y vamos a meter un poco de la demostración que hice ahorita sería algo así sol do pasamos al otro jugamos ok pero ustedes dirán como que pero es que estamos nada más en do y en sol como hacemos para pasar a otros tonos pues de igual manera manteniendo la base manteniendo el tiempo respetando siempre estos parámetros que son muy importantes entonces vámonos vamos a hacerlo en la menor a ver que tal nos sale siempre tengan en cuenta que el acordeón que estoy usando empieza en la base y termina en la entonces si estamos acá en la y queremos cambiar a mi no vayan a cambiar el mi que está hacia atrás porque recuerden que para acá ya no hay base si cambiamos al mi aquí normal y así sucesivamente entonces sería algo así como que vamos a tomar una canción que la cantan mucho en las iglesias y vamos a tocarla más o menos en versión vayanato que una vez la escuché a ver que tal nos sale sería algo así si pudieron observar o sea utilizamos caemos la menor caemos a sol caemos a fa caemos a mi mayor entonces así como eso se pueden tocar cualquier cosa la menor como les dije si se dieron cuenta me equivoco en muchas partes también porque no es fácil pero amigos espero hayan entendido espero hayan entendido los ejercicios espero hayan entendido la base recordemos la base se maneja en un tiempo de cuatro tiempos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bueno amigos espero hayan entendido como les dije el video recuerden cualquier duda que tengan no olviden no olviden comentar perdón no olviden comentar el video en la descripción y yo con mucho gusto les estaré respondiendo cualquier duda recuerden que les estaré dejando aquí el link en la descripción del video que les comenté y de de este acordeón que suena muy bonito es un acordeón que lo descargué desde youtube pero no recuerdo el canal o la persona que lo subió pero igual se los voy a estar compartiendo aquí en mega les voy a dejar en la descripción en mega el acordeón y bueno espero se suscriban con